La amistad se me ocurrió enseñarles a ustedes, hombres y mujeres, a hacer dos cocteles para una velada romántica. Sencillos y muy fáciles de hacer, así que a tomar nota. ¿Cuál es el primer coctel que nos van a preparar el día de hoy para que los hombres enamoren a las mujeres o las mujeres enamoremos a los hombres? Bueno, el primer coctel que vamos a preparar es un Aperol Spritz. Es un coctel italiano que tiene tres ingredientes básicos, que es Prosecco, Aperol y Soda. Y una rodada de naranja. Primero tienes una copa, la llenas de hielo, viertes 90 mililitros de Prosecco, después de eso viertes 60 mililitros, que son dos partes de Aperol, y finalizas con 30 mililitros de Soda. Y es un coctel perfecto para qué momento? Es un coctel que está hecho como aperitivo, realmente es un aperitivo, entonces es bueno para empezar cualquier tipo de almuerzo o comida, pero igual al ser tan versátil lo puedes tomar con una entrada o acompañándolo con la comida en general. El segundo coctel de la noche va a ser cuál? Un gin and tonic, un gin and tonic que es fácil, una copa balón, se vierte, se llena la copa con hielo, se ponen 60 mililitros de ginebra y 200 mililitros de tono, y se adorna con un twist de limón o piel de limón. Este coctel, ¿para qué tipo de noche o para qué momento? Sirve como aperitivo para empezar una cena o un almuerzo, y puedes acompañarlo durante todo el momento. Hasta luego. Hasta luego.